¿Cómo le va a pegar? No te toques el pedazo de boludo, te toques ¿Qué te toques? ¡Ah, no! ¿Qué te toques? ¿Qué es tan agresiva? Claro, si ella le pega a él No te toques No, es que me da bronca No te metas, no te da pedazo pelotudo Boluda de mierda, carnera Chivas, mira que la cara es pelotuda ¡Ay Dios! No le pegó, te da bronca ¿Qué te toques conmigo? A mi me ponen una mierda Me van a hacer una hora que te paga acá y vas Tiene totalmente no asustes A mi me asusten A mi me asusten A mi me asusten A mi me asusten Me van a asusten Me van a asusten No es que recién llegué No, no es que recién llegué Lo voy a hacer caral pelotudo ese Vas a ver la carada que te voy a poner boludo No, no, no me van a hacer un fail No, no, no te van a hacer un fail Si, no, no, no... Así está Vete, Gil, carnero Mirate la cara de ti Así está Bueno, por lo menos me ha tenido tu show Yo lo estoy... Pasar los minutos más rápido Tenemos algo así Pero por qué no te vas así, culiado ¡Gracias!